Bueno, ¿vas a jugar con tu familia en la B? Sí, 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 quedamos para Peñarol hoy. ¿Qué te dijeron los muchachos? ¿Te fueron a buscar? ¿Qué te pidieron? No, no, ya había quedado hace dos años ya con el Ale, que iba a ir a Peñarol y tal. Pero va solo por la B. Sí, sí, después vuelvo por la B. Bueno, muchas gracias, que tengas suerte. Bueno, gracias.